Nuria Roca se ha despedido este domingo de La Roca hasta septiembre pues el programa no se emitirá en verano. La Roca es el primer programa que se despide de la audiencia hasta su vuelta en septiembre. El programa presentado por Nuria Roca la tarde de los domingos de la sexta se adelanta a otros espacios como El Intermedio o El Hormiguero, que también se tomarán un merecido descanso en las próximas semanas. De este modo, la sexta sigue la misma estrategia que ya llevaba a cabo con liar la pardo, y elimina la roca de su parrilla durante el verano dejando así sin programación en directo los domingos más allá de las noticias. Ya nada más empezar el programa de este domingo, Nuria Roca y su equipo anunciaban que se iban a ir de vacaciones. Y es que tanto la presentadora como los colaboradores llegaban al estudio desde el que se realiza el programa en 2600, y con colchonetas para la playa y la piscina. Hemos llegado a plato, nos quedan cuatro horas y media para que pasemos la tarde juntos, advertía Roca. Tras ello, no dudaba en preguntarle a sus compañeros qué planes tienen para estas vacaciones. Bernie Barrachina le decía que se iría a Menorca, mientras Sara Ramos confesaba que se iba a casar. Por su lado, Juan del Val y Gonzalo Miró contaban que estarían fundamentalmente en Madrid aunque harían alguna escapada. El mensaje de Nuria a la audiencia, esperemos que estéis de vuelta. Ya al final del programa, Nuria Roca no dudaba en lanzar una reflexión sobre la temporada, y se despedía de los espectadores emplazándoles para septiembre. Ha sido un año muy compulso, con mucha actualidad, mucha política y muchas noticias. No todas buenas, evidentemente, aseguraba la presentadora. Nosotros cada domingo hemos intentado llevarlo de la mejor manera posible y ojalá lo hayamos conseguido. Ahora nos vamos de vacaciones, descansamos un poquito y volveremos con las pilas cargadas para poder ofreceros muchas más cosas y contaros todo lo que suceda, pero seguía diciendo Nuria mirando a cámara. Por último, no dudaba en lanzarles un mensaje muy directo a los espectadores. Esperemos que estéis de vuelta vosotros ahí también. Intentaremos hacerlo como siempre un poquito mejor. Buen verano, concluía la presentadora.